Volando voy Yo me entretengo por el camino, yo me entretengo y enamorado de la vida, aunque a veces duela, y enamorado de la vida, aunque a veces duela Si tengo frío, busco candela y vola, volando, vola, volando voy, volando vengo, vengo y vola, volando voy Volando vengo, vengo por el camino, yo me entretengo por el camino, yo me entretengo Ey señoras y señores, sepan ustedes Que la flor de la noche, pa' quien la merece Que la flor de la noche, pa' quien la merece Volando, volando voy, volando vengo, volando vengo Volando vengo, vengo por el camino, yo me entretengo, por el camino Yo me entretengo Y el enamorado de la vida, que aunque a veces duela Y el enamorado de la vida, que aunque a veces duela Si tengo frío, busco candela Si tengo frío, busco candela Volando, volando, volando voy Volando vengo, vengo Volando, volando voy Volando vengo, vengo por el camino Yo me entretengo Por el camino Yo me entretengo Porque a mi me va mucho la marcia tropical Porque a mi me va mucho la marcia tropical Y los cariño Y los cariño De la frontera Y los cariño De la frontera Volando vengo, vengo Volando voy Volando vengo, vengo Por el camino Yo me entretengo Por el camino Yo me entretengo Yo me entretengo Por el camino Yo me entretengo Yo me entretengo Yo me entretengo Y los cariño Lo camino Yo me entretengo ¡Bien! Volando, volando voy Volando vengo Volando, volando voy Volando vengo Enamorado de la vida, aunque a veces duela Enamorado de la vida, aunque a veces duela Si tengo frío, busco candela Si tengo frío, busco a mi abuela Y vola, volando, vola, volando voy Volando vengo, vengo Volando, volando voy Volando vengo, vengo Por el camino Yo me entretengo, primo, que por el camino Que yo, yo me entretengo Señoras y señores, sepan ustedes Y señoras y señores, sepan ustedes Y que la flor de la noche es pa' quien la merece Y que la flor de la noche es pa' quien la merece Volar, volando, volando, volar, volando voy Volando vengo, vengo Volar, volando voy Volando vengo, vengo Por el camino Yo me entretengo Por el camino que yo, que yo Yo me entretengo Volando, volando Volando vengo Volando, volando Volando vengo Enamorado de la vida, aunque a veces duela Enamorado de la vida, aunque a veces me duela Si tengo frío, busco candela Que si tengo frío, busco candela Y vola, volando, vola, volando Volando vengo, vengo Volando, volando Volando vengo, vengo, vengo Por el camino, yo me entretengo Por el camino que yo, yo me entretengo Volando, volando Volando, volando Volando vengo Y que volando, 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 volando me voy Por la calle, por las esquinas Volando voy Me recorro la calle Enamorado de la vida, aunque a veces duela Si tengo frío, busco candela Y volando, 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 volando voy Y que volando, y que volando Y volando Deseo que estés bien Que tus deseos se hagan reales Que hagas siempre por nosotros Y dejes que otros salgan por vos Que hagas una escalera al cosmos Y subas cada escalón Y que estés bien Y que estés bien Por siempre joven 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 Que crezcas para ser virtuoso, auténtico y genial Que conozcas la verdad y veas las luces alrededor Que seas siempre valiente, que te pares erguido y fuerte Y que estés por siempre joven Por siempre joven Por siempre joven Que estés por siempre joven Por siempre joven Que tus manos estén ocupadas Que tus pies sean veloces Que tengas una fuerte base Cuando los vientos de cambio suben Que tu corazón esté alegre Y que siempre cante tu canción Y que estés por siempre joven 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 Por siempre joven